hola amigos y amigas muchas gracias como estan? espero que bien tengan todos un gran pero gran pero gran saludo y les deseo a lo mejor como siempre se les deseo bueno gente traemos las nuevas novedades de gran conductor de automóvil de autobús móvil bueno en español sería así gran conductor de autobús móvil pero en inglés es como crea bus drivers móviles ahí se los pongo sinceramente no se pronuncia de esa bauta y pues bueno ya saben pues así que pronuncia en inglés no tengo idea como sea así que bueno entonces pues les traemos las nuevas novedades de cosas que que van para el juego y están en el juego etcétera bueno eso salió hoy esto salió hoy esta información es acá del discord server community simulación bueno de comunidad de simulación así que pues créditos por allá simulación community créditos por allá bueno entonces empezamos bueno los que nos están en el nombre del juego pues allá arriba este es el nombre del juego arriba del vídeo bueno entonces empezamos las nuevas novedades son bueno la primera que nos comunican es esta la del nuevo sistema de viaje interrumpo interior urbano interurbano bueno sistema de viajes urbano digamosle sistema de viajes urbano interurbano bueno aquí nos vamos a empezar el sistema el menú como se ve y toda esta vaina bueno aquí pueden ver pues las rutas el bus etcétera el norte no sé qué bueno y lo otro ya son las luces que encienden y apagan si o no ya lo otro es luces encendidas y luces apagadas así que así se encendidas y así se miran las luces ya apagadas así que ahí está nuevas novedades también luces encendidas y luces apagadas la otra es los gráficos la otra es los gráficos y en luces bueno en luces prendidas y apagadas pues se ve la diferencia bueno en la diferencia del nuevo sistema de gráficos la nueva opción de gráficos bueno la nueva opción de gráficos pues ustedes verán que opción escoge si la que estaba o la nueva opción de gráficos pues que es esta que si ya un poquito más detallado más colorido como digamosle más hd le pusieron esa vaina así que está bueno está bueno bueno mejorar los gráficos menos así que bueno amigos siempre que muchas gracias y eso fue todo por ahora así que nos vemos en los próximos a la próxima y que sea muy bien recuerden tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor y eso fue todo en gran conductor y autobús móvil ¡Gracias!